El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, el Ministerio de Economía Familiar y el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal programó una serie de actividades masivas en el marco de la celebración de la Revolución Popular Sandinista. Las actividades contempladas para lo que resta de la primera quincena de julio van desde religiosas, deportivas, culturales y ferias en los departamentos de Managua, Boaco, Estelí, Carazo, Rivas, Granada, León y Chinandega. En su monólogo de este jueves, la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, informó sobre una reunión virtual impulsada por el director de la OMS y en la que participó la ministra de Salud, Marta Reyes. La primera dama mencionó que en el encuentro con el organismo internacional llegó un mensaje esperanzador ante la posibilidad de la llegada de la vacuna contra la pandemia en el 2021. Murillo ha estado en campaña para minimizar los efectos del COVID-19, pero tras ese anuncio empezó a vender la ilusión de una pronta cura, misma que se desconoce cómo se distribuirá o los mecanismos de adquisición ante un virus que afecta a nivel mundial. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos lanzó una guía que incluye medidas que pueden adoptar los estados miembros ante la celebración de eventuales elecciones que sean seguras, limpias y transparentes, pero que a su vez se evite el contagio de la COVID-19. Entre las medidas presentadas por la OEI que los gobiernos deben considerar están la organización y administración electoral, el uso de la tecnología, la participación e inclusión, la campaña electoral, la comunicación, votación y escrutinio. Estas medidas contribuyen para que los gobiernos no posterguen las elecciones, justificándose con la emergencia sanitaria. Este jueves la Unidad Nacional Azul y Blanco designó a sus tres representantes dentro del Comité Nacional de la Naciente Coalición Nacional. Según el comunicado, los elegidos son Tamara Dávila, Violeta Granera y Ariel Sotelo, quienes trabajarán con los demás delegados de las otras seis organizaciones sociales y políticas que el pasado 25 de junio firmaron los estatutos que rigen el bloque opositor. La UNAP explicó que el politólogo Félix Maradiaga cedió su espacio en el comité con el objetivo de priorizar la participación de mujeres y jóvenes en la instancia política. En noticias internacionales, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y brazo fuerte del dictador Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, informó que ha dado positivo a la prueba de COVID-19. El funcionario de la dictadura venezolana lo confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter, donde expresó su responsabilidad de informar que luego de realizarse las pruebas correspondientes ha resultado positivo al virus. Cabello detalló que ya se encuentra aislado cumpliendo el tratamiento indicado y agradeció los buenos deseos por su pronta recuperación.